¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal, es de uñas y más. Gracias por darle play a este nuevo videíto y bueno, mil mil gracias si tú ya tienes tiempo siguiéndome o si eres una nueva o nuevo suscriptor, pues mil mil gracias por apoyar este canal y por apoyarme y espero que todos mis videos sean de tu agrado y si eres nueva, pues también te invito a que le eches un vistacito al canal. Y bueno, en esta ocasión te voy a enseñar los tonos de estos acrílicos que son de la marca Fellini, que como ya saben es una marca pues relativamente nueva. Ya les enseñé un video de las primeras colecciones que sacaron, ahora sacaron esta que se llama Flowers, es de seis acrílicos y aquí les estoy mostrando que también ya tienen un sello de garantía, o sea que antes pues no ha sido abierta y pues te da como que mayor seguridad de que el acrílico o... bueno sí, el acrílico o la cajita viene pues en mejores condiciones y también quiere decir que antes pues no ha sido abierta. Y bueno, como les decía, esta colección trae seis acrílicos, la colección se llama Flowers y esta colección tiene un costo de $150 de la marca Fellini. De verdad que estos tonos están súper bellos, al igual que la cajita me encanta, se me hace como un estilo así como muy vintage, pero de verdad que está muy muy bonita y los tonos también se me hacen realmente muy bellos. Aquí se los voy a estar mostrando a uno a uno. Estoy utilizando el monómero de la marca Guapissima, que bueno si ustedes saben también Fellini es marca, vamos a decirlo como marca hermana de Guapissima, entonces también no duden en que los acrílicos son de muy buena calidad y como les decía el monómero es de la marca Guapissima. De estos nuevos monómeros que son de olores pues muy únicos y de verdad son de muy bajo aroma, a mí también me gustaron mucho. Entonces si no has ido a ver esa reseña pues te invito a que vayas a verla. Y el primer acrílico que estoy aplicando es este verdecito que está súper bonito, de verdad. Estos tonos, ya saben que a mí siempre me encantan tonos que no son como tan comunes, me gusta como que tengan, bueno que sí, que no sean tan comunes, de verdad que eso me encanta. Siempre ando buscando este tipo de acrílicos y es muy bueno que ahora sea pues mucho más fácil encontrar, pero está muy bonito. Si se dan cuenta al momento de aplicarlo se ve un poquito como de combinación de otro color, pero al momento de barrerlo pues ya queda como el tono en sí que es el verde. El segundo acrílico que voy a estar aplicando es este, se me hace como un rosa palo, de verdad está bien bonito. Y si no me equivoco, creo que también se pareciera a uno de la colección Nude, igual de la marca Fellini. Están súper bellísimos, entonces si tampoco han ido a ver esa primera reseña de los acrílicos Fellini, pues te invito a que vayas a verla. Y están bien bonitos esos tonos, al igual que ese rosita palo que agarré. El siguiente acrílico que voy a estar tomando es el acrílico 3, que es como un tono beige o cremita, de verdad están bien bonitos. Siento que entre sí todos combinan y podemos hacer un diseño súper bonito y aparte de que podemos utilizarlos pues para tercera dimensión, que a mí me encanta mucho hacerla. Ustedes déjenme aquí en los comentarios si les gusta hacer el 3D o si estos acrílicos se les hace mucho para hacer pues esas técnicas. Miren, y están bien bonitos y están bien cremositos. Claro que estos acrílicos son compatibles con cualquier monómero, no precisamente sólo con los de guapísima o con los de la misma marca, en este caso Fellini. Cualquier otro monómero es compatible, pero como yo siempre se los he dicho, ahorita mi favorito es el de Nelux, que es de muy, muy, muy bajo aroma. Y después yo creo que vendría siendo los de guapísima, que son como de olores a flores y mango y sandía y todo eso. Eso sería en los segundos. Y ya el tercero yo creo que sería ahora Organic, porque aunque es un poco más elevado el costo, pero este en cuanto a aroma pues sí prefiero ahora ya que sean de muy, muy bajo aroma. Y bueno, el acrílico anterior que apliqué era uno de decoración, es el único que viene en esta colección, que traía un glitter dorado con blanco y hay unos destellitos como rositas o rojitos. De verdad está muy bonito y de hecho se parece mucho a uno de la colección Caramel de la marca guapísima, que también ya les enseñé esa reseñita. Entonces me da un parecido a esa colección, solo que le cambiaron, o más bien le agregaron otro acrílico, pero está bellísimo. Y este tono azul, que es el número 5, de verdad está bellísimo. Es uno de mis favoritos. Todos los acrílicos están bellos, la verdad, pero en especial a mi parecer este tono azul es el que me encantó, me enamoró. Y ya por último el rosita, que no podía faltar, claro, para esta colección que se llama Flowers. De verdad que a mí me encantó. Déjame aquí en los comentarios qué te pareció esta colección. Y también ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, pues me apoyes suscribiéndote y dándole muchos likes para que así yo pueda seguir subiendo este tipo de contenido donde te muestro pues los productos más nuevos de las marcas. A mí de verdad chicas me encantaría mostrarles de muchas más marcas, pero a veces me es complicado encontrar ciertas marcas. Pero bueno, con su apoyo van a ver que este canal va a ir creciendo poco a poco y como hasta ahorita lo ha estado haciendo. Muchas gracias de verdad por todas sus palabras, sus comentarios. De verdad que mil mil gracias y miren este es el resultado final. Espero les haya gustado mucho este vídeo. Gracias por verme. Gracias por oírme. Bye.